Se llegó el día de la transformación dental. 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 2 y como que hablo raro 1, 2 y 3 ¡Woo! ¡Ay, la madre! ¡Qué loco! ¡Ala, tengo sonrisa perfecta! ¡Ay, qué calidad! ¡No quiero llorar! ¡Ay, no voy! ¡No quiero llorar! ¡Ay, no voy a llorar! Es que siempre que hice mis tiempos no ha sido perfecto ¿No ha sido blanquito? ¡Sí! Me gusta un montón De verdad, me gusta un montón Están perfectos Blanquito a mí, ya está llorando ¡Ay, ya está llorando! ¡Ay, no es que! Hablo raro, hablo como en el nivel Un poquito, pero me puedes asombrar Eso es lo que te tienes que acostumbrar Pero no me estorban No me estorban De verdad que no me estorban nada ¡Ala, gran! ¡Está increíble! ¡Soy otra persona! Lo que te tienes que acostumbrar es tu labio cuando haces la expresión máxima Entonces cuando tú te reíste levemente me encanta como se te miro ahorita Pero la costumbre del labio, incluso lo mismo el aparato que tú viste ahorita por otro tiempo Te está haciendo una zanjita aquí Que es lo que no nos termine de comer ahorita Pero es por pura costumbre Yo me quedo súper bien, la verdad ¡Guau! Ya me acostumbré a verme Sí, a la verdad ¡Qué genial! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! De verdad, muchas gracias Me vale la pena la desvelar ¡Sí! Me encantó, me encantó Gracias ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí el video de la transformación Este fue el resultado de mi sonrisa Estoy más que feliz y agradecida con mis doctores favoritos Gracias por atenderme también ¡Ah, qué bueno que te gustó y que quedó muy bien! ¡Me encantó! Por aquí voy a seguir viniendo Ustedes véganse y trátense bien su bien ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Gracias!